Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happens Ah, otra semana de SoFuckingWhat Y hoy voy a platicar algo personal, algo que me sucedió Pero que creo que se repite en muchas casas Y de diferente manera ¿Cuántas veces tenemos un problema, tenemos un conflicto Y en lugar de buscarle la raíz Hacemos tontería inmedia y no solucionamos nada Al contrario, tenemos respuestas equivocadas Cometemos acciones indebidas Y para no dar más vueltas a la historia, así va de sencillo Resulta que, aquí está la Michu y mi More La gente que sigue los blogs, me las conoce perfecto Son mis cosas maravillosas Y esta cosa, digo también la Michu Pero es mi adoración total Ha sido la perrilla más bien educada del planeta Más cariñosa, más linda Y más charming, por supuesto Bueno, resulta que con toda la educación que tenía la More De pronto se empezó a hacer popó en el tapete Sí, popó Constantemente A lo cual yo me ponía fúrico Porque tengo un genio de la patada ¡Morena! ¿Qué es eso? Y no entendía, no entendía La castigaba, la encerraba en el baño, la aventaba y demás Yo ya estaba histérico Ella ya estaba histérica Se seguía haciendo Hacía 20 veces al día Si la sacabas Si se quedaba adentro Y ya era una cuestión desesperante Hasta que de plano Ayer le di un pedacito de jamón en la mañana Y no se lo quiso comer Obviamente me alarmé y dije ¡No! ¡Mi niña no! Y el superpapá se fue así en chinga al veterinario Llegué al veterinario Se quedó el amore Y le dije ¡Oye! ¿Pasa esto? Le dio una amnesia repentina a la marrana Porque se portaba perfecto Nunca se hacía en la casa Y de pronto se caga y se caga en el tapete constantemente No entiende de regaños Está rebelde Está sangrona La saco a la calle y hace mil veces La deja adentro y se hace Y la regaño y no entiende Y me dice A ver, ponla sobre la cama La pongo ahí sobre esa cama metálica Y ya saben, tan fría Y le empieza a auscultar Y me dice A ver, ven acá güey Toca aquí Aquí adentro Tiene el colon inflamadísimo Tiene una colitis de pánico Y yo dije Pues ¿Cómo que colitis? Y me dice Ha estado nerviosa últimamente La has regañado mucho Y yo Que aparte de lo que viste Que se caga en el tapete Y entonces le dimos la vuelta a toda la historia Y resulta que La pobrecita perra Con todo lo linda y educada que es Está enferma Tiene colitis Uno ha tenido colitis Y sabe lo que es eso Se le pone la panza así Y se pone muy mal en el baño todo el tiempo Entonces resulta que Por no analizar exactamente Qué era lo que estaba pasando Con la pobre More Le grité espantoso La encerré en el baño La traté pésimo Tenía una culpa horrible Y resultó que estaba enferma La colitis le provocaba Hacer diez veces al día En el baño Si se quedaba aquí en la casa No podía aguantarse Y se hacía Se hacía Y se mortificaba espantoso Porque ella sabe Que no debe hacerlo Y en el momento que yo llegara Me la iba a poner Como el azo de cochino Y entonces Su angustia Aumentaba Y aumentaba Y aumentaba La colitis Empeoraba Y empeoraba Yo empeoraba Y empeoraba Y qué pasó Que nunca se me ocurrió Pensar Cuál podía ser La raíz del problema Nada más Me quedé por encimita Y nos la pasamos pésimo todos Yo lo digo ahorita En el sentido de More Pero qué pasa Con nuestras relaciones de pareja Cuántas veces No buscamos Cuál puede ser El verdadero motivo De un pleito De un alejamiento De Ya no hay sexo De muchas cosas En el trabajo Muchas cuestiones De pronto un detallito Como estos Nos hace reflexionar De cómo vivimos Nuestra vida Y cuáles son Estas dinámicas Que seguimos Que no están nada bien Uno Si usted tiene Mascotas Cuídelas Entiéndelas Obsérvelas Y obsérvese usted Porque ya lo dije Si su perro está mal Es porque usted está peor Resulta que los perros Absorben toda nuestra energía Absorben nuestra angustia Nuestro estrés Y pobrecillos No se va bien Si tiene usted hijos ¿Qué le puedo yo decir? Tenemos que aprender A manejar nuestra vida Y nuestra historia Y dejarnos problemas Afuera de la casa Analicemos nuestras relaciones A lo mejor estamos Intentando arreglarlas De una manera Que no es la correcta A lo mejor hay una razón Un motivo más de fondo Analicemos por qué Las mascotas De repente Tienen cambios En nuestra casa Y asumamos Nuestra responsabilidad Dejemos de vivir Tan por encimita Tan a la pendeja Perdón Pero es verdad Y veamos Y veamos cuál es El verdadero Meollo del asunto Espero que les haya servido De algo Espero que si tienen Dudas con sus animales Y sus actitudes Las hayan podido resolver A More también Le tuve que cambiar La comida efectivamente Porque trae unos pedos Espantosos Eso sí No se comparaba Nada con los míos Porque mis pedos Se eran tan grandes Psicológicos ¿Verdad? Que se los transmití A mi pobrecilla niña Entonces Morenita chula Ya le cambiamos Su comida Ya la bañamos Ya le pusimos Su playerita Ya la estamos consintiendo Ya estamos muy felices Todos Ojo Uno tiene que aprender A resolver Sus propias historias Consciente a sus animales A sus mascotas Como si fueran sus hijos Y si le dicen Que usted está bien Pinche loco Pues ¡Samos Fucking ¿Verdad More? Cosilla Meet you